Quedamos impactados, cuando vimos el mismo video que ustedes acaban de visualizar como se ve a este perro Thor, se llama, que terminó falleciendo atacado según manifestó su dueña por dos pitbulls, que pertenecen a un vecino aquí de este barrio cerrado Segundas Colinas, y acá están los dos que lograron sobrevivir, uno se escondió fue el caso de Greta, y en el caso de René, terminó malherido, pasó por el veterinario y acá está Alicia con la denuncia que presentó, fuente documental en la comisaría secta por averiguación de ilícito, donde ella narra lo que ustedes vieron recién en ese video ella llega a su domicilio, acá a su casa, y se encuentra con sus dos perros uno de ellos moribundo, que terminó falleciendo, Thor es el nombre Alicia, ¿cómo explicar esta situación? Terminó en la comisaría, se presentó, mataron a su perro Sí, tal cual, mataron al perro, yo entré, venía del médico, este, y de golpe veo algo marrón en el medio del parque, mi perro era bien blanco, venía con una vecina yo le decía, ese es Thor, no, no, me decía, porque el Thor es blanco y cuando me acerco lo veo destrozado, y murió dos horas y media después este perro estaba en shock, logré envolverlo, llevarlo rápidamente a un veterinario mientras tanto, como vi que los otros no tenían, tenían heridas, pero no tanto como este este, fui solamente con uno solo, porque yo no podía con los tres Este es René, ¿no? Este es René que terminó malherido, pero logró sobrevivir Ahora, ¿a quién pertenecen estos perros que usted asegura que atacaron a lo suyo? Estos dos perros con cruza de pitbull pertenecen a un vecino acá enfrente de la casa 98, él se llama Osvaldo Simeone Troiani y Laura, que es la esposa nunca vinieron a ver qué pasó, nunca se acercaron Estos perros ya tuvieron problemas con otros perros del barrio Nunca hacen nada, los perros están atados, tienen una cerca muy baja y cada vez que se escapan, hacen desastre Inclusive, los perros, cuando salieron de acá, que logramos sacarlos porque enseguida se me venían encima bajaron 60 metros, entraron a otra casa y atacaron tres perros más Ahora, Cristian Se escucha, Alicia, eh Cristian Junto a René Sí, Alicia los está escuchando Sí, Alicia, la verdad que lamentamos esto que está pasando pero lo... a ver, lo extraño de esto que pasa pasa dentro de un country en un lugar donde se supone que hay otra seguridad donde hay otra situación legal con un reglamento ¿Qué pasa con este vecino? ¿Cómo tienen los perros? ¿Totalmente sueltos? Los perros viven atados Uno pasa y ve a los perros atados tiene una verja muy baja y se nota que cada tanto o los sueltan o se sueltan no sé La cuestión que ya hacían varios días que me venían a empujar el portón y bueno, en el momento que yo salí, volví gracias a Dios volví porque si no creo que encontraba a los tres perros muertos cuando me vieron, dispararon pero después se me venían encima a mí también y gracias a unos palos que uno siempre tiene en el jardín logré que tampoco me lastimen Alicia, la verdad es... Ven acá enfrente Estoy tan impactada Estoy tan impactada con ese video ver a tu perro así o sea, la pesadilla que debe haber vivido porque los perros, los que tenés vos no están acostumbrados o no tienen ese poder de lucha o es imposible, es una pelea perdida pero me sorprende enormemente la postura de estos dueños que ni siquiera te llamaron para tratar de ayudarte con lo sucedido ahora se entiende no tienen ninguna responsabilidad sobre los animales que tienen en sus casas No, no, tal cual y ya hace un tiempo que estos perros salen y si viene alguien caminando los ataca directamente Claro que va más allá de la raza es la agresión no están bien esos perros educados no están sociabilizados son perros agresivos seguramente por la casa donde viven y por estar enloquecidos por estar atados todo el día Sí, sí, uno pasa a la hora que pasa yo a veces paso y lo veo atados ¿Y qué medida toma el barrio? Mostrarle a Soledad Mariano ¿Qué medida toma? Porque esto es una infracción fuerte ¿Qué medida tomó el barrio? Bueno, no sé Yo lo que hice fue ir a hacer una denuncia a la policía sexta de Villa Rosa que depende de Pilar y bueno, en base a eso bueno, se seguirán las causas que sean bueno, los perros después de estar haciendo así se dio esto y al abrirse a esta altura entraron así encontré yo la puerta Tremendo Claro Y hay que ver a ver si no existe allí en Pilar una suerte de registro para estos perros que son razas problemáticas si no tiene el dueño la obligación de registrarlos y tenerlos con bozal y demás Yo fui a Sonosis hoy Ajá Yo hoy fui a Sonosis de Pilar y me dijeron que ellos no pueden venir a mirar ningún perro porque esto es un barrio cerrado Eso es lo que me contestaron Claro, por eso yo te preguntaba ¿Qué medida tomó el barrio? Porque... Yo no sé porque esto fue hace 24 horas Ah, es muy reciente O sea, hace 24 horas que el perro falleció Es muy reciente Y yo creo que el barrio se debe estar haciendo algo para por lo menos intimar a los dueños que hagan algo Acá no vinieron y viven acá enfrente están acá enfrente está en aquella casa ¿Y saben los dueños Cristian? Cristian, yo pienso que se haga lo que se haga ¿no? No sé Alicia pero me da la sensación de que tus perros son tu familia que así los tenés Tal cual Y es desesperante lo que viviste lo que imaginás debe haber vivido Thor en ese enfrentamiento Es muy duro No, si yo estuve mal ayer, hoy tuve que tomar medicación para la presión que yo nunca tomo porque en un momento me empecé a sentir mal así que tuve que tener atención médica también Bueno y también como mis nietos vienen todos los fines de semana han llorado todo el día Claro Claro Y si imaginamos Porque yo tengo nietos chicos de 5, 6 años Que también esos perros son un peligro para tus nietos Claro Tal cual Si te enfrentaron a vos imagínate Si, si, si Yo tengo tengo otros videos donde se me vienen encima los perros y yo espantándolo y por suerte llegó la chica de seguridad que entró y con unos palos bueno O sea que hay testigos de esta situación también además de los videos hay gente de seguridad del barrio Si No, yo venía justo con una vecina que le pedí que me acompañe a bajar unas cosas del auto y cuando llegamos obviamente quedó el auto afuera y ella después fue al fondo y ahí estaba el perro negro que se ve en el video zamarreando y mordiendo a este que tiene una abertura de acá que le sale por abajo se sale por abajo la mandíbula este y amaneció todo hinchado y bueno vino mi hija lo llevó de vuelta al veterinario y ahora está con calmante ahí vemos el perro agresor en el video por una cuestión de resguardo también por el horario y demás porque hay chicos también mirando la televisión no queremos mostrar al perrito herido porque realmente es quien se llevó la peor parte de toda esta historia es muy triste para los que tienen perros y los aman como parte de la familia Mariano ver una cosa así te desgarra y aparte es el miedo pero bueno por ahí vos salís a pasear a tu perro y tomás los recaudos siempre hay alguna persona que no lo hace y que los perros van sueltos y te da mucha bronca porque hay perros que están más preparados que otros para pelear ya es parte de su genética estoy pensando en el barrio Alicia díganos cuál es el barrio porque es importante el consorcio digo que tome cartas en el asunto porque ya que se trata de un lugar de condominio digo acá hay que tomar medidas en el barrio o no también sí el barrio es barrio Segundas Colinas que depende de Villa Rosa y está en el kilómetro más o menos 51 o 52 del acceso a Pilar ajá este muy cerca de la de la fábrica militar que está al fondo ajá por esta calle que es sabio claro digo tiene que haber un reglamento no por eso yo le decía a ver el reglamento de los barrios es muy estricto solo se te escapa un perro y vos tenés una flor de multa porque tu perro se escape imagínate con esto acá creo que no hay o sea no está muy reglamentado por el tema perro eso me parece casi una locura por el barrio sí sí podemos pasar mientras nos salgan los perros claro a ver ahí se comenzó a oscurecer pero bueno tengan cuidado claro se comenzó a oscurecer pero está la calle interna es la calle interna enfrente de la casa donde dice Alicia que están los perros agresores fíjense tienen cámaras es una de las calles internas ¿cuántos lotes tiene señora acá? 100 100 lotes 100 lotes tiene 100 lotes y bueno una gran mayoría vive pero todos cuidan sus perros pero este no este vecino no le importó que y sabés Alicia si ya había habido un antecedente si estos perros ya habían atacado porque sí, sí, sí acá está otra vecina vení acá hay otra vecina porque se acercaron los vecinos a solidarizarse con Alicia acá de este barrio cerrado y no tomaron ninguna medida eso es lo grave mire no, no no, venga, venga a usted también a usted también le pasó lo mismo usted es vecina de acá a mí me pasó lo mismo sí, exactamente ellos salieron de este lote y directamente cruzaron doblaron y se fueron a la tranquera donde estaban mis perras dentro de un quincho y cuando ellos fueron a la tranquera directamente a ladrar y a morder y mordieron a mis tres perras una de ellas quedó en estado de shock que tuve que inyectarle algo para que reaccione lastimada hay más casos testigos fíjense que acá ya tenemos dos vecinas de este barrio cerrado claro, pero el tema es la gente también confirman que son estos perros venga, venga los chicos a ver las personas que van a trabajar que salen de su casa los chicos que van al colegio digo todos están en peligro obviamente las mascotas también a la prueba nos remitimos pero aparte ellos ya teniendo un antecedente no hacen nada la muerte de este perro se pudo haber evitado porque ya se sabía que eran perros agresivos y había que tomar alguna medida que es lo próximo para que reaccionen y los dueños que se den el lujo de ni siquiera contactar a Alicia para expresarle su angustia por lo sucedido es muy pero muy triste da mucha bronca Cristian nos quedamos ahí escuchando a los vecinos pero bueno yo vuelvo a lo mismo debe ser de un dolor inmenso para Alicia esta situación y ojalá que ojalá que no pase nunca más no, sí porque aparte era el perro de toda la familia o sea que están todos mal este por todo esto el perro tenía nueve años casi diez así que todo se llamaba se llamaba horrible y un perro muy bueno nunca gracias Alicia muy muy bueno gracias por testimonio muchas gracias a ustedes por haber venido caso testigo de lo que puede llegar a pasar entre mascotas un abrazo grande Cristian y Alicia y para todos los vecinos hasta luego gracias